A continuación Noticiero Segunda Emisión TVM La Televisión de los Migueleños El siguiente programa es Clasificación C para mayores de 15 años Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Esta tarde en Noticiero TVM Ejecutivo planea un atercambiento con los partidos políticos para dialogar sobre aprobación de fondos Se registran dos homicidios en este viernes en el municipio de Jiquilisco Ahorita llevamos 30 emergencias en incendios de maleza seca El año pasado iban 29 Cuerpo de Bomberos reporta un aumento de incendios en San Miguel Tenemos 30 mujeres que están capacitadas para que ella Como una migueleña continúa con su apoyo a mujeres emprendedoras Le contamos de qué manera Trump o cualquier otro presidente no puede hundir a Estados Unidos en un conflicto interminable en Medio Oriente En las internacionales Senado estadounidense limita al presidente Trump en la toma de acciones militares contra Irán Esto y más a continuación Muy buenas tardes amigos Qué placer saludarles en ese viernes 14 de febrero del año 2020 Finalizando una semana muy productiva para todo el equipo de Noticiero TVM También esperamos que para ustedes en casa y en su jornada laboral Vamos a comenzar con lo que compete y son las noticias Bienvenidos Un tema que ha marcado esta jornada de viernes Es que la fiscalía demandó a Sigfrido Reyes y a su familia por el delito de enriquecimiento ilícito Desde San Salvador tenemos a nuestro equipo Rocío Cruz Y por supuesto Henry Santa Cruz Quienes han recopilado todo lo relacionado con este caso Rocío buenas tardes Vamos contigo adelante Hola muy buenas tardes Belki Un gusto poder saludarte Te informo que este día la Fiscalía General de la República Interpuso una demanda en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes Por el delito de enriquecimiento ilícito Esto luego de que la Corte Suprema concluyera Que este recibió ingresos injustificados por más de 300 mil dólares A esto se le suma una investigación Que realizó la Fiscalía General de la República Donde se denuncia que este también cobraba excesos costos por viáticos Además también se presentaron algunas denuncias por irregularidades A los familiares de este exfuncionario Para más detalles escuchemos las declaraciones de un fiscal del caso De esta manera la sección de proveedad de la Corte Suprema Encontró ocho irregularidades que no pudo superar En concepto de lo que es en depósitos, en cuentas bancarias Inversiones en proyectos de compra de inmuebles Y algunas utilidades que percibió de esas inversiones Que suman la cantidad de 360 mil 432 dólares con 9 centavos Adicional a estas ocho irregularidades Fiscalía hizo una investigación exhaustiva Con respecto a los viáticos que él realizó Y de esa verificación que hizo Fiscalía Encontró una irregularidad de 99 mil 280 dólares con 95 centavos En razón de que él cobraba más de lo excesivo Conforme a los reglamentos y acuerdos de la Asamblea Legislativa Para obtener esos viáticos Lo que corresponde a las irregularidades que también abarcan la responsabilidad del grupo familiar Son la de la esposa que se le encontró dos irregularidades Que suman la cantidad de 12 mil dólares Estos son en depósitos, en cuentas bancarias La del hijo que es una compra de un vehículo La adquisición de un vehículo por la suma de 750 dólares En total de todas las irregularidades que hemos encontrado Y que son las que se van a someter en este juicio Son de 472 mil 464 dólares con 4 centavos Es hasta esta cantidad que la que nosotros pretendemos Y a través de un análisis financiero contable Se va a verificar que puede ser esta o puede sumar más Bueno, esta es la información que nosotros tenemos a esta hora de la tarde Con esto retorno la señal hasta los estudios principales Muy buenas tardes para todos Buenas tardes compañera Gracias por toda la información desde San Salvador Y mire, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador Inició ayer un juicio para definir Si 10 imputados integraron una red que se dedicó a forzar mujeres A casarse para luego matar a sus parejas Y cobrar sus seguros de vida Agrupaciones ilícitas, trata de personas, falsedad ideológica Suplantación del estado familiar, entre otros Son las acusaciones contra 10 personas Involucradas en el caso de viudas negras Quienes se enfrentan la vista pública en el juzgado quinto de sentencia Los delitos son en perjuicio de dos mujeres A quienes obligaron a casarse Y a reclamar los seguros de vida de su pareja Entre los imputados se encuentran abogados La imputada Esmeralda, Arabel Flores Para ser específica, ofreciéndoles trabajo en su hogar Diciéndole que para hacer oficios domésticos Una vez captadas las víctimas No las dejaban salir Habían otros miembros de esa estructura Que le brindaban vigilancia para que no se escaparan Y de esa manera, pero la finalidad principal era Aparte de la explotación laboral Era carzarlas con otras personas Para luego cobrar el seguro Cuando media vez estuvieran casados ¿De cuánto le daban los seguros? 30 mil dólares cada uno En el caso de mi cliente es en la modalidad de matrimonio forzado ¿Qué hizo según la fiscalía? Fíjense que de acuerdo a la teoría del caso Acusan a las personas del caso de matrimonio forzado En el sentido de que a la supuesta víctima La obligaron a casarse con una persona Y que después se aprovecharon económicamente del caso Eso es todo ¿Qué es lo que él habría hecho? Nada Esa es la segunda fase del proceso En la primera El Tribunal Especializado de Sentencia A Condenó entre 15 a 30 años de prisión A 7 personas Ese caso salió a la luz luego que una de las víctimas Con clave, Mónica Escapar y denunciar a los hechos La fiscalía asegura tener las pruebas necesarias Para demostrar su culpabilidad Por ella, por esa víctima Ya están condenados los imputados Porque era por el que dio origen esta segunda fase Son víctimas distintas a la de la primera fase Y son hechos distintos En esta etapa el juez debe determinar Si los 10 implicados son culpables o inocentes Con imágenes e informe de Marcela Rivera Y miren las últimas horas Las capturas han continuado Justamente tal es el caso de dos sujetos Que fueron detenidos en el municipio de Poloros Por delitos de lesiones en menor a incapaz Y acoso sexual Las 24 horas del día 13 de febrero del presente año Pues nada más Pues lo reportan dos detenciones Una detención a eso de las de 16, 30 horas Esto es en el caserillo La Ceiba del Cantón Pueblo de... Del caserillo La Ceiba del Cantón Pueblo Viejo Del municipio de Poloros Donde se detuvo al señor Modesto Antonio Alvarado De 41 años de edad Por el delito de lesiones en la menor Esta es hija del ahora prendido Quien le ocasionó lesiones en la cabeza Cuando le propició un golpe con un guacal Y esto le generó pues sangramiento de nariz a la menor Al estado de salud de la niña estable Gracias a Dios Pero solo fue el sangramiento de nariz Debido al golpe en la cabeza Asimismo tenemos la aprehensión del señor Ramón Arturo Vázquez De 41 años de edad Esta detención se hizo efectiva en Barrio El Guayabito Del Cantón Olomega Del municipio del Carmen Este señor fue detenido por el delito de acoso sexual En una menor de edad Cuando la joven se conducía a comprar Pues le salía el pasa y le hacía insinuaciones de índole sexual Razón por la cual la madre también verdad Este como representante de la menor Pone denuncia y se detiene al sujeto dentro del término de la flagrancia De acuerdo a la denuncia y lo manifestado por la madre Este caso ya eran ocasiones reiteradas En las que el señor había realizado la misma acción Pero igual vean no habían puesto denuncia Le habían hecho la observación Sin embargo se volvió a dar el hecho Y fue por eso que la madre decidió denunciar Así la información Y mire una noticia de esperanza para nuestro país El secretario jurídico de la presidencia Asegura que están buscando un acercamiento Con el órgano legislativo Para llegar a un acuerdo de diálogo Y de esta manera utilizar los temas de país Estamos llamando al diálogo nuevamente Buscar la mejor manera para explicar El destino de los fondos para la fase 3 del Plan Control Territorial Sigue siendo uno de los puntos de trabajo del Ejecutivo Es por eso que se pretende un nuevo acercamiento Con los miembros del Partido Arena y FMLN Para la aprobación de estos fondos Yo hice una invitación a que hagamos país Que pasemos la página Que continuemos desarrollando Bajo el clima económico O ambiente económico que se está manejando Que se continúe Y iniciemos pláticas Hasta este momento no había pláticas Queremos que a partir de mañana Pueden iniciar ya las pláticas Con los partidos que están en desacuerdo También el secretario jurídico de la presidencia Se refirió a las recientes reuniones Que han sostenido Con miembros de las calificadoras de riesgo Asegurando que les han expuesto Que en el país hay confianza Y un buen clima de inversión Factores determinantes Que han permitido Que en los primeros ocho meses De la gestión del presidente Nayib Bukele Mejore la economía nacional No dejó pasar por alto Las medidas cautelares Que dieron a conocer Los magistrados de la sala De lo constitucional Sobre los hechos registrados El pasado fin de semana Asegurando que acatarán la decisión Este es un informe para Noticiero Hechos De Ernesto Cornejo Seguimos hablando de temas económicos Y es que del 2019 hasta la fecha Especialistas aseguran Que las remesas familiares Son un pilar fundamental En el crecimiento de la economía De nuestro país Pero se debe también Al aumento de empleo en Estados Unidos Escuchemos El envío de remesas familiares Continúa siendo Un pilar fundamental De la economía salvadoreña El 95% Las mandan desde Estados Unidos Solo en el mes de enero Fueron 424.5 millones de dólares 6% más En comparación A enero del año pasado La economía estadounidense Ha crecido Al igual que el empleo Y eso Estimula Entre otros factores El aumento de remesas Está asociado directamente A la evolución De Estados Unidos Eso permitió Que los compatriotas Experimentaran Este mayor envío De remesas Ya favorecido A la familia salvadoreña El año 2019 Se recibieron 5.650.2 millones De dólares Una cifra Nada despreciable Para el motor De la economía salvadoreña Es una variable clave Estabilizadora Para la economía Fundamental Para el manejo De la dolarización De la economía En el país Y obviamente También Es un factor clave En las capacidades De demanda De las familias En el país 25 municipios De El Salvador Captaron El 55% De las remesas Durante enero De este año Donde más Se recibieron Son en las cabeceras Departamentales De San Salvador San Miguel Y Santa Ana Pero la percepción Del director Del Instituto Salvadoreño Del Migrante Es que la relación De más remesas Menos pobreza Es relativa Sin embargo En la zona oriental En Morazán Y otros rincones Rurales Del oriente Del país Observamos La pobreza Más grande De Que se tiene En El Salvador Y entonces ¿Cómo nos explicamos? La zona Donde reciben Más remesas Es la zona Donde hay Más pobreza De ahí La necesidad De orientar Políticas Para el uso Productivo De las remesas Necesitamos Trabajar Mejor El tema De la Inserción Productiva Y financiera De esta población Enviar a las remesas Para cubrir necesidades básicas Sino que para tener Una inversión Un negocio pequeño Y aquí Pudriamos otorgarle Las facilidades Para que ese Negocio Pudiera Prosperar Podríamos ver Un mayor beneficio Para el país No en este momento Sino que En el mediano plazo Eso también Podría favorecer También lo que es La evolución El ingreso De las familias Salvadoreñas Que permita Que las familias Puedan No simplemente Ser receptoras Y vivir de eso Sino que Utilizar esos fondos Para inversiones O emprendimientos Que realmente Le permitan Estabilizar Su situación Económica Futuro La inestabilidad Migratoria En Estados Unidos El incremento De deportados Y retornados Los programas De trabajo Temporal Y los niveles De confianza Para la inversión Nacional Y extranjera También son factores A considerar En la estabilidad Para el flujo De remesas Con imágenes De Ricardo Tobar Un reporte De Luis Alberto López Nos vamos a la primera Pausa publicitaria En minutos Vamos a estar hablando De hechos violentos Pero también Hay preocupación Por el incremento De incendios Aquí en San Miguel Ya le contamos Acompáñanos ¡Suscríbete! 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 En febrero Conéctate con tu persona favorita Gracias a KJDRL, gánate una de las 5 cenas dobles más estadía en Hotel Los Farallones. Inscríbete yendo a la ficha electrónica publicada en Facebook y por cada 5 dólares en apertura e incremento en tu cuenta de aportaciones, obtienes un punto electrónico y por cada servicio que poseas con nosotros, tendrás otro punto adicional. Alcanza tus sueños y mejora tu vida. Fecha del sorteo, 25 de febrero. Restricciones aplican. Los métodos pedagógicos cambian. Pasamos de sentarnos en salones de clase a cargar bibliotecas enteras en el bolsillo. Esto hace necesaria la formación docente desde la comprensión del rol de educadores, que den respuesta a las exigencias de la educación actual. Estudia la maestría en docencia con enfoque en entornos virtuales de aprendizaje, para que con el avance de la tecnología, avance la educación. Universidad Gerardo Barrios. Matrícula abierta a ciclo 01-2020. Estás viendo Noticiero Segunda Emisión TVM La Televisión de los Migueleños En febrero se celebra el amor y compártelo con Lorena. Disfruta con la persona ideal el pastel Valentín de Fresa. Disfrútalo en familia, el pastel Ternura. Saborea junto a tus compañeros el pastel Cupido. Regala a tu persona especial nuestro mini cake. El mes de la amistad y el amor se vive en Lorena. Pastelería y panadería. La Televisión de los Migueleños La Televisión de los Migueleños Bueno, agradecemos a todas las personas que ya están con nosotros también a través de nuestro Facebook Live. Qué bueno que nos están viendo por este medio que ponemos a su disposición. Recordándole que también en arroba noticieros TVM es importante que nos vea en Twitter. Nos vamos en este momento a revisar el tráfico. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del tráfico y a nuestro equipo se encuentra para compartirnos qué está sucediendo en San Miguel. Muy buenas tardes y bienvenidos. Hola Belki y a nuestros amigos televidentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarles desde la carretera Panamericana para informarles cómo se encuentra la situación vehicular. Y vamos a ver las imágenes a continuación. Estamos justamente acá en la intersección de la final séptima avenida sur. Un tráfico bastante fluido a esta hora de la tarde por este sector. Tanto en el carril que va hacia el Redondelos Leones como el que viene de Redondelos Leones hacia el Seguro Social. También así como los vehículos que están transitando sobre la avenida séptima avenida sur. Está bastante tranquilo el tráfico a esta hora de la tarde. Recomendaciones como siempre, revise el estado de su vehículo ya que en los últimos días se han dado bastantes incendios materiales. En este caso los vehículos por desperfectos mecánicos. Y para que usted no tenga pérdidas, incluso pérdidas humanas, pues le pedimos o le suplicamos verifique las condiciones del sistema eléctrico de su vehículo. Es importante y así le va a evitar tragedias, incluso también su bolsillo ya que no es fácil como está la economía nacional hacerse de un nuevo vehículo. Así está la situación del tráfico a esta hora de la tarde. Usted ve bastante fluidez en este sector. Las imágenes que nos muestra el camarógrafo José Zelaya de esta zona de la carretera Panamericana. Justamente en la intersección de la final séptima avenida sur. Con esta información regreso contigo a los estudios Belki. Feliz día de San Valentín y a ti y a nuestros amigos televidentes. Gracias a nuestro director de prensa Fidel Hernández. Y justamente Fidel también ya en Facebook nos están haciendo llegar esos saludos. Feliz día del amor para ustedes y también de la amistad. Hasta aquí con el tráfico. Ahora vamos a hablar de malas noticias. Mire, este viernes se ha mostrado violento para el municipio de Jiquilisco. Emanuel Boquín nos tiene el detalle de dos hechos que se han registrado en este mismo lugar. En horas de la madrugada del viernes, un hecho violento se registró en la comunidad 14 de junio del municipio de San Marcos Lempa. Ahí, William Alexander Villalobos fue asesinado con arma de fuego. Una persona conocida como William Alexander Villalobos Escobar, el cual hace como unos 14 días había salido de un centro penal. Y el cual fue muerto por disparos de arma de fuego, arma corta. Eso es lo que podemos hacer mención en relación a los dos hechos. Respecto a la víctima, la Policía Nacional Civil afirmó que estaba ligado a estructuras criminales. Respecto al móvil, manifestaron desconocerlo. ¿Pandilla y por qué delito había estado ligado? Fíjese que sí había estado ligado a pandilla. Y este joven había estado por tenencia y portación y conducción y responsable de arma de fuego. ¿En qué sector específicamente sería esa escena violenta? Esa escena violenta fue jurisdicción de San Marcos Lempa, comunidad 14 de febrero. 14 de junio, perdón. ¿La víctima era residente de la zona? Sí había vivido por mucho tiempo en esa zona. ¿Qué tipo de infancia? Fíjese que eso se está trabajando en investigaciones. Por el momento, ¿verdad? No se podría profundizar, ¿verdad? Porque va en proceso de investigación. ¿Era una sola lesión de arma de fuego o varias? Dos lesiones de arma de fuego. Otro hecho violento también se registró en el municipio de Jiquilisco, Usulután, específicamente en la comunidad Babilonia. Ahí, una persona del sexo masculino no identificada fue asesinada con un arma de fuego. Vale mencionar que en menos de 48 horas se han registrado al menos cuatro homicidios en el departamento de Usulután. Con imágenes de José Celay y Manuel Boquín, Noticiero TVM. Y miren, ese mismo sector, un hombre murió luego de precipitarse a uno en barranco. Familiares se aseguran que tenía tres días de no saber nada de él hasta hoy que se confirmó su muerte. Una escena lamentable por la que ocurrió en el cantón Cabos Negro del municipio de Jiquilisco, Usulután. Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida al precipitarse en una quebrada. Aproximadamente. Como 52. No saben ustedes, anoche lo vieron, él vivía acá. Sí, pero dice que no lo hubieran visto hace tres días. ¿Hace tres días? Pero él vivía acá en una vivienda. Sí, en la casita que está ahí. Al parecer como que se cayó o algo. ¿Qué presión en usted? No le puedo decir, no sé si se andaba tomado, él tomaba, pero tenía día de no tomar. No sé, ahí no le puedo decir exactamente a lo que... Según familiares, la víctima era pensionado y como una ironía de la vida, el hermano de este falleció en el mismo lugar en el año 2019 al caer por esta quebrada. ¿Hijos si tiene él? No, ninguno. ¿A qué se dedicaba a él? ¿Entonces esperaríamos a qué hora para que lo tenía eso? Él ya estaba pensionado. Sí. Sí, él trabajó, pero ya estaba pensionado, pero allí ya no trabajaba, sí. ¿Él solo vivía allí en la vivienda? Sí, él solo. ¿Pero todos ustedes acá son familia? Sí, claro que sí. Qué bien está la casita del sobrino. Perfecto. Ella era su cuñado. Perfecto. La señora. ¿El daño? Ah, ¿también murió de él? Sí, pero él cayó acá, pero él está más en el río. Quizás hasta el polvo pudo reparar. Sí, porque supuestamente está muy en el polvo. Pero la casita ahí vivía. Ahí vivía. Gracias. El llamado es para que todas aquellas personas que viven en lugares cercanos a barrancos o quebradas, eviten acercarse a estas zonas de riesgo y lograr así que casos como este no continúen sucediendo. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Buquín, Noticiero TVM. Bueno, y hablando, los incendios han estado a la orden del día en diversos puntos de San Miguel. El Cuerpo de Bomberos ha registrado un aumento en este tipo de siniestros en vehículos, por lo que hacen recomendaciones. Las emergencias por incendios estructurales han puesto a trabajar al Cuerpo de Bomberos de San Miguel, pues en los últimos meses varios casos se han registrado. Y aunque las estadísticas comparativas, con el 2019 se manejan los mismos números. La operación con el año pasado se mantiene, casi la misma. Ahorita llevamos 30 emergencias en incendios de maleza seca. El año pasado iban 29 a esta misma fecha. Los incendios estructurales de igual manera, ahorita llevamos 7, que ha sido poco prácticamente. Igual el año pasado la misma cantidad iba en esta época. En enjambres de abejas sí, ha habido una disminución bastante grande. Ahorita llevamos 17 atenciones de enjambres de abejas. El año pasado por esta misma fecha llevamos 25. Los que sí han incrementado son los incendios en vehículos. Las causas siguen siendo las mismas, desperfectos en el sistema eléctrico. El año pasado a esta fecha iban 5 y hoy ya llevamos 11 emergencias en vehículos. En la mayoría de ellos es cortocircuitos, aunque han habido algunos que han sido por impactos. Han colisionado en árboles, en postes, entonces y eso ya ahí comienza a coger fuego. Que eso no es una cuestión por un mal desperfecto, por un desperfecto del automotor. Otro de los denominadores comunes en los incendios estructurales, el gran porcentaje es a causa del mal manejo de sistemas eléctricos y otros que están en mal estado. Hay una situación, prácticamente un 45% de las emergencias, las estadísticas de emergencias en vivienda o en negocios siempre suele suceder por un mal sistema eléctrico o por el mal uso del sistema eléctrico. Y en viviendas también incluye lo que es el mal uso del sistema a base de gas por pano. Hay un 10% también por otras causas, que realmente un 45% por el mal uso del gas por pano y un 45% por sistema eléctrico y un 10% por otras causas. Los incendios en vehículo han incrementado durante el 2020 según las estadísticas de bomberos. Este mismo cuerpo de socorro pide a la población revisar el sistema eléctrico de los vehículos y viviendas a fin de evitar estos siniestros. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Le cuento, la Mesa del Fuego organizó una caminata en Osatlanos Zulután para concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente y la prevención de incendios. Justamente lo que estábamos hablando. Veamos. Como parte de las acciones de prevención de incendios, diversas comunidades del departamento de Usulután se concentraron en el municipio de Osatlan, donde realizaron una caminata para sensibilizar a la población sobre los daños que contaminar el medio ambiente causa para la ciudadanía. Para la concientización de prevención de incendios aquí en la zona del municipio. Esta caminata viene coordinada desde la Mesa Departamental del Fuego, ya que de allí se programan diferentes actividades. Ya anteriormente realizamos una caminata en el municipio de Jiquilisco y este día nos corresponde realizarla aquí en el municipio de Osatlan, que tendremos salida de aquí del parque municipal hacia un vivero municipal que tenemos en el cantón El Palmital. Pues para estos últimos años hemos estado capacitando, tenemos comisiones formadas en las comunidades, hay instituciones como el PMA que nos ha regalado materiales para ir a combatir. Cuidar los mantos acuíferos es uno de los principales objetivos para estas comunidades del departamento de Usulután. Uno de los participantes afirmó lo importante que resulta que la población tome conciencia y tenga claro que tirando basura en las calles, talando árboles o provocando incendios de maleza, solamente se consigue destruir el planeta. Hay personas que viven en nuestra reserva de bióferas, y sitios rastados, y de Iguacique, y de Iquilisco, para salir a un minuto de incendios forestales. Mucho estalamiento de árboles, ya que a nosotros los mantos acuíferos están acabando por tantos incendios, vemos que nosotros tenemos que los rastrojos de las tierras agrícolas, tenemos que cuidarlas porque sabemos que ahí tenemos la vida y no tenemos por qué destruirlas nosotros mismos. Cuando nosotros, esa es la lucha contra los incendios, queremos que haya un cambio en la onda climática, porque ya no levantamos la calor, y sabemos que si nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿quién va a ir por nosotros? Ya que la madre tierra es la que nos da de comer y nos da la vida, y tenemos que cuidarla. Y no solamente eso, ver también los mantos acuíferos y que las aguas están yendo, y la vida está en el agua, y principalmente en los bosques que viven en las aguas, y tenemos que cuidar todos nosotros. El cambio climático ha sido evidente en los últimos años, y esto es parte del resultado de aquellas acciones que los humanos han hecho por no cuidar el planeta. Pero actividades como esta buscan promover esa conciencia en la ciudadanía, y evitar a corto, mediano y largo plazo que la naturaleza continúe destruyéndose por la mano del hombre. Por imágenes de José Zelaya, Emanuel Buquín, Noticiero TVM. Y pasamos a buenas noticias. La comuna migueleña continúa apoyando a todas las mujeres emprendedoras. Ese día, viernes, muchas de ellas participaron en una feria de emprendimiento. Veamos cómo se vivió. Para apoyar el emprendimiento de las mujeres, la Unidad de la Mujer de la Municipalidad de San Miguel realizó una feria de logros con las féminas que han iniciado sus ideas de negocios y que estos están dejando buenos resultados. El objetivo es que las mujeres puedan venir a ofrecer sus productos, productos que ellas mismas fabrican. El objetivo es que nosotros tenemos 30 mujeres que están capacitadas para que ellas puedan tener su propio negocio. Aquí hay espacio para todas aquellas mujeres que buscan salir adelante a través del emprendimiento. Desde la venta de ropa, comida, producción de hortalizas y otros son con los que han salido adelante y de esa manera están apoyando la economía familiar. Tengo arreglos, copas y tacitas y cojines. ¿Cómo inició usted su negocio? Mire que desde pequeña siempre hemos andado vendiendo con mi mamá, entonces así empezamos, a andar vendiendo a los pueblos. ¿El apoyo que ha recibido la ayuda de la ciudad de la ciudad de San Miguel? Es una gran ayuda que hemos recibido. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad y al alcalde que nos ha brindado ese apoyo y a la licenciada Rina Moreira que tomó cuenta de llamarme y estar en este grupo y ha servido para bien. Pero el alcalde Miguel Pereira también está apoyando a todas aquellas mujeres profesionales para que se promocionen y este es el caso de la doctora Verónica González. Gracias al programa de Emprende Mujer y a la licenciada Rina que me ha permitido estar promocionándome en estas ferias que son muy importantes para la población y pues yo estoy en la 4ª Unidad Sur, Verde Concepción ¿Verdad? Frente a este jardín de delicias y pues estoy ahí para ofrecer los servicios de acupuntura ¿Verdad? Consulta general, adultos, embarazadas, niños ¿Verdad? Y todo lo que se refiere a la salud. Y esto solo es parte del apoyo que brinda la comuna migueleña al sector femenino a fin de que éstas puedan empoderarse económicamente. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM Bueno, y es impresionante el amor y las dedicaciones de una madre y vamos a ser testigos de este acto en la siguiente nota que nos ha preparado nuestra aliada. Estamos seguros que tocará su corazón. Veamos. Sonriente y poniendo mucha atención encontramos en un salón de clases a esta mujer. Su nombre es Ana Soto. Tiene 45 años de edad y el destino la mantiene entre niños de cuarto grado. A mí me gusta venir a la escuela porque tal vez lo que no puse atención de pequeña hoy ya lo estoy aprendiendo de nuevo. Por su edad podrían pensar que es maestra pero no. Alumna mucho menos. En realidad estamos hablando de la mamá de Kevin un niño de 10 años con parálisis cerebral. Desde hace cuatro años Ana, madre soltera lleva y acompaña a su tesoro a este centro educativo ubicado en Nueva Guadalupe, San Miguel. Ah, porque yo quería que él también viviera su infancia tuviera un recuerdo yo sé que él sabe todo, entiende y tuviera su infancia desde la parvularia hasta que no me permita atraerlo. Esfuerzos que no han caído en sacos rotos Kevin está aprendiendo bastante gracias al apoyo de su mamá. Apoyo más que evidente en las aulas ella se encarga de guiar las manos de su hijo para que escriba ¡Coloree! Además le explica el desarrollo de las clases y cuando el timbre suena para receso lo lleva a jugar Kevin sonríe como todo niño su mamá logra que sea feliz A veces ni sé pues que está ahí solo sé que está Kevin y ella apoyándolo ella le escribe ella es como una alumna más para el grupo Y la verdad es muy dedicada yo la admiro mucho por la capacidad y la dedicación que tiene hacia Kevin Ana cuenta con tristeza que muchas personas al inicio le decían que por gusto llevaría a su hijo a la escuela sin embargo los maestros sin renegar le abrieron las puertas le dieron la oportunidad ella les prometió que no se arrepentirían dicho y hecho Él ya sabe los colores los números las vocales y la palabra mamá ya la vale feliz cada palabra cada cambio que uno le mira es felicidad Una gran madre que busca demostrar que él no se puede es fácil de vencer con voluntad esfuerzo y sobre todo amor sentimiento que la une a su hijo a quien promete apoyar en todo momento y ante cualquier adversidad hasta que el todopoderoso lo permita con imágenes de Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos Sin duda un ejemplo muy bonito y ahora vamos a compartir las breves departamentales de este viernes Nuevamente el integrante de Nuevas Ideas Walter Araujo hizo uso de sus redes sociales para hacer un llamamiento a la población a una marcha que él denomina Cruces Negras este domingo 16 de febrero del 2020 actualmente cuenta con un aviso en la Fiscalía General de la República para que se le investigue por los delitos de proposición conspiración y apología para cometer rebelión o sedición El presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales Federico Guerrero reiteró que el 27 de febrero es la fecha límite para hacer cambios de domicilio y poder votar cerca de su vienda en las próximas elecciones del 2021 hasta la fecha son 166.157 personas las que han cambiado de residencia El Ministerio de Hacienda comunicó a través de sus redes sociales que El Salvador será la sede de la 34 Reunión de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo en la que asistirán los ministros de Finanzas de Centroamérica y República Dominicana con el objetivo de presentar las apuestas económicas y fiscales de los países miembros de cara a los próximos años La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa donará un millón de árboles como parte del Programa Nacional de Reforestación en el marco del Plan Nacional de Agua según anunció Daniel Álvarez el titular de esta institución Estos se distribuirán entre asociaciones cooperativas y comunidades del proyecto Escuelas Agrarias del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria San Salvador Fuerte tráfico vehicular provocó un choque entre una camioneta y un microbus del Instituto Salvadoreño del Seguro Social sobre la Almeida Juan Pablo II El percance vial se registró en el carril del Citrams frente al Hospital Médico Quirúrgico Santa Ana Durante un operativo esta madrugada la Policía Nacional Civil capturó a cuatro sujetos en la residencial El Bosque Real Los detenidos son Omar Danilo Escobar Jiménez Juan Francisco Mendoza Ortega acusados por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego Asimismo Daniel Gómez Castillo de 34 y Kevin Castaneda Galicia de 24 por agrupaciones ilícitas Se les incautó además dos armas de fuego tipo pistola calibre 45 y dos armas blancas Para Noticieros TV me informó Michelle González Vámonos a la pausa para regresar entablando temas internacionales no nos cambia No nos cambia Noticieros TV Explore Tours Te lleva a conocer lo mejor de San Miguel y la zona oriental Descubre tu camino Viajemos juntos Para más información de nuestros paquetes y servicios Búscanos en las redes sociales O escribe a nuestro correo electrónico Info arroba explortours punto com Explore Tours Deja que el mundo te sorprenda Ya puedes disfrutar de nuestra programación En todo el país a través de Claro Satelital Encuéntranos en el canal 146 TVM, Televisión Migueleña Ampliando su cobertura No importa donde naciste Quien conoce San Miguel se enamora Aquí el calor humano se suma a la luz del sol Y el brillo está en todas partes En los ojos de los niños En nuestros parques En los jóvenes becarios Los campesinos En las mujeres emprendedoras Estamos transformando vidas Transformando la ciudad Haciendo brillar San Miguel Estás viendo Noticiero Segunda Emisión TVM La Televisión de los Migueleños La Televisión de los Migueleños Somos Noticiero TVM y siempre le llevamos la información de última hora a través de redes sociales. También en fin de semana le informamos en punto de las siete de la noche, tanto sábado como domingo. Vamos a continuar ahora con temas internacionales. ¡Suscríbete al canal! Para lanzar operaciones militares contra la República Islámica. Un proyecto que recibió el apoyo de ocho senadores republicanos que antes votaron para absolver a Trump durante su juicio político. El presidente Trump o cualquier otro presidente no puede hundir a Estados Unidos en un conflicto interminable en Medio Oriente. Espero que esta no sea la última vez que nos unamos y este Senado ponga al país por encima del partido. La aprobación llegó justo 40 días después de la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque aéreo ordenado por Trump. Durante una ceremonia para conmemorar su fallecimiento, el jefe de la Guardia Revolucionaria dijo que Irán está listo para atacar a Estados Unidos e Israel si da motivos para hacerlo. Lo decimos y lo haremos. Si cometen el más mínimo error, los golpearemos a ambos. El repentino asesinato de Soleimani, a quien Trump calificaba de terrorista, se enmarca en una cadena de ataques y tensiones. Días atrás, integrantes de milicias proiraníes arremetieron contra la embajada de Estados Unidos en Irak, lo que fue considerado como una represalia a un bombardeo del ejército estadounidense contra milicias chiítas respaldadas por Irán. Washington dijo que la ofensiva se produjo en respuesta a la muerte de un contratista estadounidense por cuenta de un cohete de brigadas de Hezbollah también en Irak. La relación entre ambas partes se deterioró con las sanciones a Teherán de la Unión Americana y la salida de Trump del acuerdo nuclear con Irán. En 22 años del tiroteo en Perlán, Estados Unidos, los residentes de este sector aseguran que el control de armas no tiene avance si le piden ayuda al gobierno. Después, la exigencia de los familiares de las víctimas de la masacre de Parkland sigue siendo la misma, un mayor control de armas. Pero en el reciente discurso de la Unión, el presidente Donald Trump terminó de apagar cualquier esperanza, al menos durante su administración. Mientras yo sea el presidente, siempre protegeré su segunda enmienda, el derecho a mantener y portar armas. Sus palabras despertaron la ira del padre de uno de los estudiantes muertos aquel 14 de febrero de 2018, quien en un acto desafiante gritó al primer mandatario, lo que le costó la salida del recinto. Su hija, Jamie Gothenberg, murió a los 14 años junto con 13 compañeros y tres profesores, cuando el exalumno Nicolás Cruz disparó indiscriminadamente con un fusil de largo alcance contra todo aquel que se cruzara por su camino en la secundaria de Marjorie Stoneman Douglas. Tras haber confesado su autoría días después de la también conocida como Masacre de San Valentín, Nicolás Cruz todavía estaba a la espera de un juicio. Con 34 cargos por homicidio e intento de homicidio, el ex estudiante de 21 años podría enfrentar la pena de muerte, como responsable del segundo tiroteo más letal en una escuela pública en la historia reciente de Estados Unidos. Y mire, es complicada la situación en Perú tras la renuncia en cadena justamente del Ejecutivo por casos relacionados al Odebrecht. La historia de una polémica reunión generó una serie de renuncias en cadena en la administración de Perú. El jueves, la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, presentó su carta de dimisión tras los cuestionamientos surgidos a raíz de un frustrado encuentro que sostuvieron los miembros del Ejecutivo peruano con la constructora brasileña Odebrecht, señalada de pagar sobornos en toda América Latina para obtener contratos. El motivo de la reunión, la constructora solicitó una auditoría con el fin de llegar a un acuerdo mutuo como alternativa a la demanda de 1.200 millones de dólares que presentó Odebrecht contra la nación, después de que en 2017 Perú cancelara un contrato millonario con la multinacional, en medio del escándalo del lavallato. En 2019 Odebrecht reconoció pagos ilícitos para adjudicarse el ambicioso proyecto del gaseoducto del sur peruano. La dimisión se produce días después de la renuncia del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, que realizó en el pasado consultorías para la multinacional brasileña a través de su empresa Conasat y fue el encargado de elaborar un informe técnico para determinar si el proyecto del gaseoducto del sur peruano era autosostenible. Pero no fueron los únicos. El procurador en Perú del caso Lavallato, Jorge Ramírez, también remitió una misiva con su renuncia, después de afirmar que Revilla coordinó el encuentro entre Liu y los funcionarios de Odebrecht, a la que él mismo asistió. Pasemos a Uruguay, donde autoridades descubrieron un laboratorio de cocaína en una finca del embajador de Colombia. Por ahora las autoridades investigan este caso. La policía colombiana ha descubierto un laboratorio de producción de cocaína en una finca propiedad de la familia de Fernando San Clemente, el embajador de Colombia en Uruguay. El laboratorio, según un informe policial, tenía capacidad para producir una tonelada de cocaína. Cinco personas fueron detenidas. Desde Montevideo, el embajador colombiano ha negado que él o su familia tengan relación alguna con la droga. Aún así, ha puesto su cargo a disposición del presidente Iván Duque. Es una situación completamente sorpresiva para mí, para mi familia, para nuestros socios empresariales. Es una propiedad que tenemos hace más de 45 años. Mi familia es una familia de enorme reconocimiento y prestigio nacional en mi país, pero mi cargo está a disposición, ni más faltaba, en cabeza del señor presidente de la República. La finca de 170 hectáreas dedicada a la cría de ganado y caballos está gestionada por una sociedad dirigida por el hermano del embajador. Así lo sé más internacionales. Nos vamos a la última pausa publicitaria. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir haciendo, porque contigo ya lo hicimos. Y nos falta mucho más, San Miguel va para más. ¡Gracias! Coronemos la esperanza, todos juntos caminemos. A una nueva realidad, a una nueva realidad. Vamos a seguir haciendo, porque lo otro ya lo hicimos. Y nos falta mucho más, San Miguel va para más. Alcaldía de San Miguel, gobernando en grande. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. ¡Gracias! 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 TVM, la televisión de los migueleños. Díos. ¡Gracias por ver! Son los últimos minutos de esta jornada de viernes, casi ya finalizando la semana también. Recuerde que toda la información que necesita conocer está con nosotros, arroba noticieros TVM. Vamos ahora a hablar de espectáculos con Lilian Morales. Buenas tardes Belki, antes de iniciar quiero desearles un feliz día del amor y la amistad. Y ahora que ya vamos a hablar de lo que ha ocurrido en la vida de los famosos, les traigo la buena noticia de que Enrique Iglesias y Ana Kurnikova ya anunciaron el nacimiento de su tercera hija. El cantante español Joaquín Sabina fue operado por un derrame cerebral tras sufrir una caída durante un concierto en Madrid este miércoles. Tras la caída y las noticias que han emergido sobre su estado médico, fanáticos, artistas y celebridades han enviado mensajes de ánimo y apoyo al artista de 71 años. Sin embargo, el portavoz de Sabina informó que su estado no era grave, que la operación salió muy bien y que el artista permanecerá 48 horas en observación. Y realmente esta pareja sí se caracteriza por no hablar abiertamente de sus embarazos y al final todos se quedan rumores, pero en buena hora, ahora sí la familia Iglesias ha crecido. Y en la siguiente noticia vamos a hablar de uno de los grandes de la música, porque Joaquín Sabina fue operado por un derrame cerebral. A continuación, todos los detalles. El cantante español Enrique Iglesias y la ex tenista Ana Kurnikova sorprendieron a sus seguidores este jueves al anunciar el nacimiento de su tercera hija. La pareja publicó en sus cuentas de Instagram tres fotografías junto a la pequeña que nació el 30 de enero. Las fotos ya cuentan con más de un millón de likes y fue así como confirmaron los rumores de que Kurnikova sí estaba a la espera de su próximo hijo. Y de hecho, ese mismo día Sabina estaba cumpliendo años, pero gracias a Dios todo resultó bien al final. Yo con esta información me despido, fue un gusto haber estado con ustedes durante toda la semana. Les acompaño Lilian Morales y así regreso contigo nuevamente, Belki. Con esto le deseamos un feliz fin de semana. Familia, disfrute, comparta y también infórmese con Televisión Miguel Eña en punto de las siete de la noche de este viernes. Bendiciones, muy buenas tardes. Gracias.